El Colegio del Uruguay, primer colegio laico del país, es obra del general Justo José de Urquiza, quien desde joven comprendía la importancia de la educación como fundamento del progreso colectivo. Las clases dieron inicio el 28 de julio de 1849 en una amplia casona de techo pajizo, ubicada en la entonces Calle de las Ciencias y las Artes, a dos cuadras del actual edificio. Tenía originalmente planta baja con mirador, siendo éste durante mucho tiempo la parte más alta de la ciudad. La enseñanza en el Colegio del Uruguay era gratuita. Se asistía a los alumnos con vestimenta, alojamiento, materiales de estudio, asistencia médica y unos reales para los días de salida. El mejor momento del Colegio del Uruguay se dio durante el tercer rectorado, llevado a cabo por el francés Alberto Larroque, quien estuvo en el cargo desde 1854 a 1864, años conocidos como la década de hoy. Entre las carreras con las que podía egresarse, encontramos carrera literaria, carrera de comercio, carrera de ciencias exactas, carrera mercantil, carrera militar para la formación de oficiales del ejército, además de un aula de jurisprudencia de donde egresaban profesionales del derecho. También contaba el histórico con una banda y orquesta musical formada en el aula de música vocal e instrumental. El Colegio del Uruguay fue también, durante el rectorado de José Benjamín Subiaur, desde 1892, el primer colegio del país en realizar viajes de estudio. Este mismo rector sería también quien, siendo devoto partidario de la implantación de clases prácticas, abriera en la institución talleres de carpintería, taraseo, encuadernación, cartonado y fotografía. Benjamín Subiaur fue también un amante del deporte, miembro del primer comité olímpico internacional. Esto lo llevó a impulsar la enseñanza de atletismo y deportes como el fútbol, remo, natación y tenis en el colegio. Fue tal el resultado que al año siguiente comenzó a incluirse la enseñanza de la gimnasia en todos los establecimientos del país. Se dará también el ingreso de la mujer a la institución. El acceso de la mujer a los colegios nacionales demoró 20 años en producirse y fue el colegio del Uruguay el primero en permitir su presencia junto a los hombres. El fundador de la casa, el general Justo José de Urquiza, dijo durante un banquete con altos funcionarios provinciales y nacionales, El colegio del Uruguay es el heredero de mi gloria. Esto es lo que sentimos sus alumnos y exalumnos. Nos sentimos hijos, guardamos un tesoro imborrable. Somos hijos herederos del general Urquiza, hijos herederos de su gloria. Hijos del histórico colegio del Uruguay Justo José de Urquiza.